En un coloso la ley del río empaquetaba de ese plebillo Apenas los once años y el chaval no era guerrido Aquí en Culiacán su tierra, allá en el cerro sus inicios La Kino Fighter, 97, las maquinitas eran mi fuerte Con ese quinto del yori para trozar en caliente Nunca fui leta plebada, yo fui el mejor oponente No brincamos pa'l gabacho y allá por Las Vegas un tiempo pasamos Aprendí inglés en la escuela pero los estudios no eran de mi agrado Nueva York los edificios y en Miami hemos paseado Caigo el barrio en la 21 a la tumba del borracho Y que retumbe la banda en ese de Manuel de Arte Y arriba el colloqui viejo Se fue el güerito, yo aún recuerdo Cuando me dijo, escuché viejo, quiero llevarlo a mi rancho Que conozca un día de esos, la cima fue en su cepelio Que me tocó conocerlo Con los abuelos, allá en el rancho En tiempo de aguas, todo enlodado Bien firme la guerrillera Por Imala va roteando Con un pan de carbonera El avión va aterrizando Mi vida son mis retoños Por ello respondo y no voy a fallarles Pa' los malos y envidiosos Mi 45 de la US Army No se flome en mi plebada Que a la vida hay que atorarle Voy con Berta y en el terre Con la clica a visitarles